¿Qué tal mis fans de Star Wars? Hoy vamos a hablar de Jack Purvis Un gran actor, pequeño de estatura Que participó en varias películas Y entre ellas en la saga de Star Wars Participó en el episodio 4 La Nueva Esperanza Haciéndola del jefe Yawa Y de un Wong Droid En el episodio 5 El Imperio Contraataca Hizo el personaje de Ugloste Uno de los jefes Ugnauts En el episodio 6 El Retorno del Jedi Interpretó a Thibaut Jack Purvis es un actor inglés Nacido el 13 de julio de 1936 Y falleció en noviembre de 1997 En algunos medios dicen que fue el día 11 Y otros dicen que fue el día 21 Pero bueno Jack ya estaba tetrapléjico Después de que sufrió un accidente Su carro se fue de reversa y lo prensó contra la pared rompiéndole el cuello La condición que lo dejó con ese tipo de parálisis Y posteriormente como les comentaba Pues falleció en noviembre del 97 Entre sus participaciones fuera del universo de Star Wars Pues tenemos que estuvo en las crónicas de Narnia En una película llamada Brasil Los héroes del tiempo Entre otras Tal vez fuera del universo de Star Wars La más representativa sea La película de las aventuras del varón Mion Chausen Esta la desarrolló en 1988 Espero les haya agradado Esta breve biografía De Jack Purvis Si es así Denle pulgar arriba Y nos vemos hasta la próxima No olviden suscribirse a este canal Que la fuerza los acompañe Gracias